El establecimiento boutique El Paseo Hotel presenta estilos español y mediterráneo y ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana de 45 pulgadas, caja fuerte electrónica, utensilios de planchado y baño privado con secador de pelo. Hay aparcamiento en la calle, servicio de limpieza en seco y recepción 24 horas. El Paseo Hotel se encuentra en el Distrito Histórico de Española Way, a pocos pasos de una gran variedad de restaurantes y tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.